Bueno, entonces descolgamos la tapa que habíamos punteado el día anterior de trabajo, lo que vamos a hacer, vamos a elegir el frente de la guitarra, vamos a trasladar el dibujo de la plantilla, vamos a recortarla y vamos a prepararla para pegar la roceta. Esta tapa fue tomando una forma natural cuando fue el prensado, pero también el abeto es mucho más caprichoso que el cedro, el cedro es mucho más estable, entonces va tomando distintas formas, ¿no es cierto? Igual debe mérito a mí, verás que esa es mi famosa tablita que ya le dio intención en el pegado, ¿no? Como habíamos explicado. Lo hace también con el cedro, aunque claro, lo hace menos porque el abeto un poco más, tiende a revirar más, ¿no? Sí, sí, el abeto tiende a revirar. Y mismo con los cambios de humedad, los cambios de temperatura, el abeto contrae de otra manera, funciona mecánicamente de otra manera el material. ¿Cómo elegimos la tapa? Hay dos cosas que son fundamentales. Si nosotros vemos esta tapa, ya empezó a tomar una curvatura natural con el bombe de afuera, es lo que sería el frente de la guitarra. Pero también cuando definimos el frente de la guitarra, tenemos que ver cómo está el dibujo de la veta, cómo está la madera, visualmente cómo se ve. El lado que visualmente mejor se ve, también define lo que puede ser el frente de la tapa de la guitarra. En general, en madera de buena calidad, usualmente es muy parecido en esos dos o tres milímetros que tiene de espesor, lo que pasa de un lado con el otro, ¿no? Pero a veces es verdad que la aproximada de un nudo o algo, genera algo que es antiestético. Te obliga a elegir una cara por la otra. Eso también vale la pena tomarlo en cuenta a la hora de pegarla, junteando, previendo que la juntura va a generar un frente determinado, ya uno ya también lo prevé en la operación anterior, ¿no? Definitivamente. Pero nos hemos encontrado muchas veces con que decimos, ¿y ahora qué cara usamos? Y cuando vemos la cara que pensamos que... Sorpresa te da la vida, decía Pedro Navaja. Claro, tenemos que modificar sobre la marcha. Sí, sí. Para hacer esta operación, se puede manejar, se puede rebajar el abeto, se puede rebajar a cepillo, se puede rebajar a rasqueta, se puede rebajar en lijadora de contacto, como tenemos en la otra parte del taller, o la podemos rebajar a mano. En este caso la vamos a rebajar a mano. Primero lo que vamos a hacer, vamos a dibujar el contorno de la plantilla, sobre el material, vamos a recortar, para no estar trabajando de más, vamos a recortar la forma de la guitarra y después la vamos a poner. Siempre con un poquito de sobrante, ¿no? Siempre uno o dos milímetros fuera de la línea de corte para tener un poco de excedente con respecto a la plantilla. Ahí va, y aparte porque acá hay material que después lo podemos llegar a usar. Bien. Ahora lo explico para aquí. Muy bien. Vamos a agarrar un lápizito. Qué fácil que lo encuentra, ¿eh? Cómo se ve que es un taller. Acá, como decíamos... Yo la otra vez estuve media hora buscando un lápiz. Mi amigo Lozau, para manejar el sobrante, que es el prolijo, como todas las cosas en la vida, entonces tenemos un rubleman. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo suyo es la NASA, ¿eh? Se tendría que dedicar a tirar cohetes por ahí. Acá tenemos el centro de la guitarra. Acá tenemos, por supuesto, que la parte más chica va a ser el óvulo menor, el óvulo mayor, tenemos que usar la parte más grande. Tenemos que centrarla donde está la marca de la unión y tenemos que ponerla... Esta tapa es muy pareja, o sea, acá no tenemos que evitar nada, porque hay tapas donde tenemos que evitar alguna beta, tenemos que evitar algún nudito, alguna deformación en la beta. Esta tapa está bien radial y no tenemos problema de... Por supuesto, el taller Lozau provee etapas siempre de primera calidad. Así es. Lo único que tenemos es que en el taller Lozau, bueno, es medio pijotero, mi amigo, acá quedó muy poquito margen, entonces hay que manejarse con cuidado. Pero si nosotros lo hacemos más para arriba, nos quedamos sin tapas de guitarra. Pero bueno, no... Me gusta confarronear con la exactitud. Un comentario al pasar. Bueno, vamos a dibujar para que quede con margen. Claro, no puede usar su relemancito, eso es lo que le pasa. Usted quería ahí hacer gala de su releman mágico y resulta que casi se le va para afuera. Ahí se le trago. Eso porque no hace un dibujo normal. Eso porque es un pijotero, mi amigo. Bueno, acá tenemos dibujado el contorno de la plantilla. Vas a cortar cuando lo haces. Ahora vamos a cortarlo. Cuando cortamos tenemos que, por ejemplo, como decía, cuando después se pone en el fondo de la guitarra, en la otra tapa que sería el fondo de la guitarra, el tapa junta, generalmente se usa el tapa junta con la veta transversal. Y esta parte nos puede llegar a servir para hacer este trabajo. Exacto. Entonces ahora vamos a la máquina. Como estaba explicando, vamos a tratar de aprovechar esta parte de la tapa, esta parte sobrante de la tapa, para después hacer otra operación con la guitarra. Y después vamos, bueno, a trabajar, vamos a recortarlo antes de pulirlo. Bueno, como vieron ya, pasé por la máquina la forma, la tapa con su forma y con sobrante como para poder trabajar tranquilo. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando se está trabajando con la sierra sin fin y se va tomando la forma, sobre todo en el abeto. Hay que tener en cuenta de que la sierra no engancha y no rompa. Y muchas veces lo que hay que hacer es el trabajo de entrar y salir, entrar y salir en los radios más cerrados. Porque si no, se puede romper la sierra, pero también podemos llegar a romper la tapa. Una vez que está ya, antes de pulirla, lo que tomo la precaución siempre, sobre todo con el abeto, de darle una guisadita para que no queden puntitas. Puntitas, por ejemplo, acá quedan puntitas, donde se puede enganchar con alguna herramienta, con la ropa, con parte del banco y puedes llegar a rasgar la tapa. Entonces, con eso, si uno lo pune, va a evitar ese problema. Y además para las manos, no, en este caso el abeto, pero de muchas maneras tienen la chiquilla que después para sacárselas y los que tocamos la guitarra ni hablar, ¿no? Esa pena, ¿no? Es matarle el arreglado. Después cada uno, naturalmente, va tomando su forma de trabajar y de hacer las cosas, ¿no? Vas modificando cosas, vas aprendiendo, vas eliminando. Bueno, acá tenemos la tapa ya en forma y tenemos lo que hablábamos de los sobrantes. Siempre sirven para refuerzo de puente, para pegar en el fondo la unión del fondo con la veta transversal. Entonces, este material siempre lo vamos a terminar usando en uno u otro lugar de la guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué. Esto lo vamos a editar, seguramente lo vamos a editar.